Esta no es la historia, solo tú y yo Recuerda aquel momento donde estábamos los dos Jugando de pequeño sin ninguna restricción Éramos dos niños compartiendo una canción Ahora que ya estamos grandes quiero hacer la invitación ¿Quieres ser mi novia? Lo digo de corazón Espero un sí como respuesta no rompas mi ilusión Tú me quieres, yo te quiero, unámonos los dos Espero estar contigo hasta la muerte Y pase lo que pase no quiero perderte Yo te amo a ti, te quiero aquí conmigo Espero estar contigo hasta la muerte Y pase lo que pase no quiero perderte Yo te amo a ti, te quiero aquí conmigo Yo te amo a ti, te quiero aquí conmigo